La habita por aquí No, no puedo pisar Que bien no, a salar Salad Igual es ¿Qué bien? ¿Cómo la foto de ella? ¿Quién es Pino? Mira, ya los toco los modos Dale Esto es lo que quieres ver del alfino. Con una voz que decía, si quien ya no me conoce, no es poder de otra amiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.